Cosas Redes, en su edición de Famosos en Cuarentena. Y quiero que hagan caso de lo que dice Carlos Ponce, porque vean nada más, hace una canción para lavar, trapear y planchar. Vean. ¿Verdad? En vez de Macarena, cuarentena. Exacto. Y mira, quien cambió de oficio fue Vivi Gaitán, que dijo, no puedo llevar a Eduardo a cortarle el pelo, se lo corto yo. Mírenos. Ay, Dios. Dios. Es un truco ya de... No es un truco ya de la profesora. ¡Oh! No exaques, no exaques. Le metió la máquina muy cortita, porque ya ves que lo puedes meter en el 3, 4, 2, 1. Sí, sí lo dejó un poco atusado, pero bueno, habrá un poquito más de Dios para que ya le crezca. ¿Verdad? Al fin hay muchos días para estar en casa. Y ahora hay varios famosos que se han unido, como vimos hace rato, para hacer un himno. Exacto. Mariana Garza también quiere crear un himno en esta época. Vean. Si tú quieres al sol cantar, tú tienes que aprender, que las sombras con él se van, dejándote brillar, levantando tu voz, vibrando, levantando tu voz. Sí, 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 sí. Y la creatividad, finalmente hay que decirlo, muchos andan un poquito desqueacereados, pero están buscando qué hacer como la esposa del Muki. ¿Qué tal? Así le echaron porras, lavando las ventanas. Solo te falta el virus porque corona ya tienes, chiquita. Ándale. Y luego Laura Flores descansa en su casa, pero ¿qué tal? Muy feliz de la vida. Sexy, sexy ella. Inhala, exhala. Ay, no le están pasando nada mal, ni se quejen muchachos, ni se quejen. Benditos los que tienen alberca en casa. Exacto. Pues estas fueron las famosas redes.